A las 8 y 30 de la mañana, en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, se reanudó este lunes la audiencia preliminar para la imposición de medida de aseguramiento para el alcalde de Quibdó y otros tres contratistas. Después de cinco horas de audiencia, la juez penal municipal, con función de control de garantías, decidió enviar a la cárcel a los indiciados. Fue la finalidad de construir esa unidad intermedia de salud, habida cuenta de que, reitero, se trata de población vulnerable. No solamente estaban caminadas estas personas de este sector, incluso se dijo allí, en el pliego de condiciones, que también querían favorecer o satisfacer las necesidades de tres corregimientos, denominados Tutunendo, Latroche, Eichó y tres resguardos indígenas. El inmueble o el terreno, que fue aportado por el Hospital Ismael Roldán, Valencia, y por su gerente, Wilman Jesús Urgaquil Edesma. Para el abogado Charlie Moreno, el caso del alcalde de Quibdó y otros tres contratistas señalados de un presunto hecho de corrupción en la construcción del Hospital del Caraño, debe analizarse con detenimiento. El alcalde hoy no está condenado. El alcalde hoy está sindicado. Es decir, la sindicación se la pueden hacer a cualquier persona. Ya cuando inicia el proceso como tal, que es ante un juez de conocimiento, que creería yo que debe ser el doctor Gustavo Ley o el doctor Benjamín Ferrer, que son personas muy transparentes y que hoy han demostrado que la justicia, que sí se puede administrar justicia en derecho. Esas dos personas van a iniciar con una audiencia que se llama audiencia de acusación. Después que al alcalde le hagan la audiencia de acusación, inicia lo que se llama el juicio oral con la audiencia preparatoria. Y en esa audiencia preparatoria van a tener la posibilidad los abogados defensores del doctor Isaías Chalá de incorporar los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que tengan a bien demostrar su inocencia. Si no logran hacer eso, obviamente pasa de la audiencia preparatoria al juicio oral, que es donde se define y se da el sentido del fallo. Entonces, en esa audiencia, si ellos no tienen esos elementos materiales probatorios, obviamente que esa persona va a ser condenada. Va a ser condenada porque no está controvirtiendo las pruebas de la fiscalía. Entonces, ese sería el final si ellos no tienen cómo demostrar las pruebas. Los defensores de Isaías Chalá y Bargüen en el proceso apelaron la decisión de la juez. Se deprecó una medida de aseguramiento intramural en contra de los cuatro imputados el día de hoy y por su parte la defensa solicitó que no se aplique esa medida intramural. Pues efectivamente es una medida cautelar y pues se iniciará el proceso nuevamente en juicio. Entre tanto, la juez calificó como un atentado contra la administración municipal y en un enérgico pronunciamiento aseguró que el alcalde Isaías Chalá y Bargüen no garantizó la protección de los recursos del municipio y de los contratistas César Augusto Mosquera Hurtado, Emir Parra Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino, quienes habrían generado un presunto detrimento patrimonial para el municipio de Quibdó de 406 millones de pesos en un contrato cercano a los 5 mil millones de pesos. Los abogados del alcalde solicitaron en recurso de reposición sea recluido en la cárcel Anayansi de Quibdó por el arraigo familiar y también porque los hechos no ocurrieron en Bogotá.